Poncho Poncho vino a la ciudad a presentar su disco y además tocó el gran hit del momento. Los chicos van a estar haciendo su set y bueno, sí va a ser una noche espectacular. Es el hit del momento, en el mejor lugar, en el mejor boliche de Rosario, junto al Río. ¿Se imaginaban que Please Me iba a ser el hit del verano? No, la verdad que no. Se dieron las cosas como para que empiece a sonar en todos lados. Es una canción que no es tan nueva, pero bueno, nada, nos pone contentos. Estamos disfrutando. La verdad que trabajamos un montón durante casi dos años, grabando todos los días en nuestras computadoras. Uno de esos temas era Please Me. A partir de la salida con la publicidad de los electrodomésticos y demás, como que se hizo popular y arrancó un espectro de edad importante, porque lo conocen chicos, hasta gente más grande y demás. Y bueno, está bueno que así sea. Un momento de grabación que dijimos que tenía como una pasta de hit que parecía como un tema de afuera y esa onda. Hicimos un último video que es el que participó Calu y eso ya empezó a reventar todo en YouTube. Nació como una canción más de las diez del disco. ¿Podemos decir que Please Me es el tema del verano? Sí, está bueno. Es un muy buen tema. ¿Cuál es el hit del verano? El hit del verano. Poncho, vamos Poncho. El tema de Poncho. El que están pasando en todas las radios. El de Michelle Telo. Va, pero me gusta más el otro, el Chechere, el Chechere. El del Chechere, Chechere, ese. Para mí todo lo que está electrónica. De Vegeta, Memories. ¿Te parece que Please Me es el tema del verano? No sé si es el tema del verano, pero es muy bueno. ¿Te gusta Poncho? Sí, sí, mucho, mucho. ¿Sabemos algún otro tema o solo ese? No, solo ese, solo ese. ¿Please Me de Poncho? Obvio, pero está muy buena. Va número uno de Poncho. Me imagino que sabés muchísimos temas de él. Todos los temas. De Fuga Paz, es la mejor que hay. El que tocamos entre los dos. ¿Cuál? Dime todo lo de hoy. Dime todo lo de hoy. ¿De Poncho ninguna? ¿De Poncho? Sí. ¡Odio! El de los latineros. ¡Ay, Seuchipego! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!